¿Ya escuchabas? Solo quería que el equipo no llegase a la pina. Ahora viene y se hace. No, 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 es mi cama, no, es mi cama. Sale, 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 sale. Pero... Madre mía. Él ya fue y le echó a la cama un poco de agua, lo despertó. No es civilizada. Sebastián se pasó. ¡Gracias!